Estamos hoy antes de ir a la tanda, que ante el intento de derogación del artículo 186, el sistema de actualización del fondo de fomento cinematográfico, el plenario audiovisual emite este comunicado que les estoy leyendo porque ve con sorpresa la propuesta incluida en el proyecto de ley de presupuesto sobre la derogación del artículo 186 de la ley que elimina el sistema de reajuste del fondo de fomento. Entendemos que esta propuesta es desacertada y está en clara contradicción con lo expresado hasta ahora por el gobierno de mantener y profundizar el estímulo de este sector estratégico para la economía y la cultura del país. Hashtag Cine Uy en alerta. Y de esto es lo que vamos a hablar con la productora cinematográfica Lucía Gavillio. Buenos días, gracias por acompañarnos. Lucía. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, tomaron con sorpresa esto. Sí, absolutamente, porque desde que asumió el nuevo gobierno hemos tenido una súper buena comunicación. De hecho, el presidente nos recibió, o sea, es el primer presidente, creo que en la historia de ASOPROD, que recibe al sector cinematográfico. Y tenemos una excelente comunicación con el Instituto de Cine, con el Ministerio de Educación y Cultura, con el Ministerio de Industria. Estamos trabajando en un montón de proyectos. Y está la derogación de este artículo 186 en la ley de presupuesto. Expliquemosle a la gente qué es ese fondo, cómo funciona y qué es lo que se logra con ese fondo. Bien, perfecto. En Uruguay en el 2008 se crea la ley de cine, y ahí se crea el Instituto de Cine y todo lo demás, y se le asigna un presupuesto en pesos uruguayos. Y fueron pasando los años, y ese presupuesto en pesos uruguayos se fue manteniendo. Y los costos fueron aumentando, naturalmente, ¿no? Todos los costos, la comida, el transporte, los salarios de los técnicos, los salarios de los actores. Entonces, después de un trabajo y una movilización importante de todo el sector audiovisual, en el 2018 se logró generar esta actualización del fondo de fomento, o sea, con una indexación, este artículo 186, lo que hace es indexar el fondo de fomento, ir actualizándolo, acompañando, bueno, las subas naturales de los precios en general. Eso es lo que quieren derogar. Entonces, ¿dónde nos deja parados? En el 2008, con precios, salarios y costos del 2020. Y la importancia de ese fondo es que, capaz que vos lo podés explicar un poco mejor, pero sirve un poco también como capital semilla, porque a raíz de, según los datos que tienen ustedes, de cada un peso de ese fondo pueden conseguir entre tres y cuatro de financiación externa. ¿Cómo funciona eso? Exacto, sí, el fondo de fomento cinematográfico, que es, digamos, todos estos fondos que maneja el Instituto de Cine, que depende del Ministerio de Educación y Cultura, se reparten, digamos, entre los proyectos cinematográficos nacionales como en una modalidad de capital, actúan como un capital semilla. Porque son fondos concursables donde los proyectos se presentan, guiones y demás, todos los años en concursos que se hacen, y ahí se va repartiendo ese dinero. ¿Qué es lo que logra eso? Que se genere producción nacional, que se genere posicionamiento del Uruguay a nivel internacional, es ya de público conocimiento, que en los últimos años Uruguay ha estado muy presente en todo lo que son festivales de primer nivel a nivel internacional. Está captando la atención de los gigantes, el año pasado se rodó una película para Netflix. Exactamente, y eso de alguna manera es consecuencia de este capital semilla que logra que la rueda funcione y que haya cada vez más creadores, productores, técnicos y demás, y que viajan, que presenten sus trabajos y que allí se generen los vínculos con HBO, con Netflix, con Amazon, etc. Una cantidad que ahora están filmando acá, además por la pandemia. Exactamente, ahora Uruguay, hoy estamos como en un momento de oportunidades, porque por un lado Uruguay fue el primer país que se abrió para filmar y por eso se están filmando tantas series y películas extranjeras, entonces que suceda esto ahora es como un retroceso que peligra. No solamente, a ver, vale aclarar que hoy tenemos el compromiso del Ejecutivo de seguir cuidando y de todas maneras de encontrar los recursos que compensen esta falta de actualización por ley del presupuesto. Pero el problema es que nosotros como asociación y como sector todo, el gremio Cine, SUA, o sea, actores, técnicos y demás, trabajamos por un sector no solamente para hoy, sino también para evitar el hambre de mañana. Hay más de 4.000 estudiantes de cine y de audiovisual, entonces no nos alcanza, no alcanza o no les alcanza a estos 4.000 estudiantes una voluntad política de hoy para el día que ellos tengan que salir al mercado laboral. ¿Y estuvieron evaluando los legisladores qué es lo que van a hacer, si van a votar esto? Bueno, nosotros venimos tratando de generar vínculos con la mayor cantidad de legisladores posibles para poder contarles de primera mano cuál es la situación y cuál es el tremendo impacto negativo que generaría la derogación de ese artículo. Lamentablemente en diputados ya se votó esa derogación, está quedando la votación de senadores, así que en este espacio quiero exhortar a los senadores de la República a no votar la derogación del artículo 186 de la ley. Recién decías todo lo que afecta, ¿no? Es una cadena, una cantidad de trabajadores, los estudiantes el día de mañana, pero también hablando de las perillas que se daban en ese cierre, ¿esto también tiene que ver con viajes, con hotelería? Digo, porque lo que estás contando es un funcionamiento de mucha gente. Sí, hay un número ahí, un poco de estudios que hay que el audiovisual genera más de 1.500 empleos. Esto que va desde catering, transporte, hotelería, como decías. Y en un rubro que por lo general no es que tiene tanta otra opción para salir a laburar, son rubros artísticos que están muy también encapsulados en que si se caen algunas producciones, no es que tienen otra cartera de opciones para elegir, son como cosas puntuales y concretas, ¿no? Hay mucho trabajo que es súper especializado, sin lugar a dudas, todo lo que son los profesionales técnicos de rodaje y los actores también, ¿no? El elenco que en el cine, en el audiovisual también encuentran una fuente de trabajo. Y a propósito de eso, ya saliendo un poco de esta coyuntura, capaz que hay alguna buena noticia que se pueda comunicar de esos coqueteos entre la producción audiovisual uruguaya y los gigantes del streaming, que cada vez van avanzando más. ¿Se ha llegado a concretar algún proyecto para Uruguay para el último, para los próximos, no sé, el corto plazo, digamos? Sí, si no me equivoco, hoy está empezando a filmarse una serie de Amazon, hay tres series de Amazon en este momento, algunas... Amazon, que para los que no saben es como el gran competidor de Netflix. De Netflix, exacto. Prime Video, en realidad, es como se ve ahora la aplicación. También de HBO, si no me equivoco, hay un proyecto en La Vuelta que se está por filmar, pero sí definitivamente esos gigantes, como decís, están viendo en Uruguay una oportunidad de venir porque tienen todo lo que necesitan para poder llevar adelante sus producciones. Tienen locaciones, tienen actores, tienen técnicos, tienen proveedores, o sea, tenemos realmente servicios de primer nivel que en definitiva también logramos llegar a donde estamos gracias a estos incentivos, digamos, y a estas leyes que han permitido que cientos de personas y miles de personas nos fuéramos formando con la experiencia. Recién dijiste que del gobierno les habían ofrecido la voluntad de paliarlo de alguna manera y que eso no es suficiente para el futuro, sobre todo, que podría servir para ahora. Pero, ¿eso dónde ocurrió? ¿Hay una negociación? ¿Hay un ámbito de intercambio que está funcionando? Sí, bueno, como decía, desde el inicio, digamos, de este nuevo gobierno, la SOPROT, la asociación, ha sido recibida y viene en una comunicación súper fluida, tanto con el Ministerio de Educación y Cultura, a través del Instituto de Cine, y el director Roberto Blatt, que es el nuevo director del Instituto de Cine, que es una persona de un perfil técnico, digamos, ¿no? Que viene... De la realización. Bien, exactamente, de la realización, de la producción y de la gestión audiovisual. Entonces, entiende de oportunidades, entiende de desafíos y por eso tenemos una muy buena comunicación. Y también del Ministerio de Industria, que es uno de los ministerios que está también a la cabeza del programa Uruguay Audiovisual, que es justamente el programa que permite, que tiene los incentivos de cash refund, como se llama, devolución de inversión para estas grandes producciones que mencionábamos de Amazon, Netflix, HBO y demás. Entonces, vienen estas producciones, gastan millones de dólares en Uruguay y el Estado les devuelve un porcentaje de esa inversión para estimularlos a que vengan a filmar acá, porque es una modalidad que se está dando como incentivo en todas partes del mundo. Entonces, la necesitamos para seguir estando competitivos. Lucia, Gaviglio, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Gracias.